Muy buenas noches a todos y a todas, siendo las 20.01 del martes 26 de mayo, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno con toda la información de la situación sanitaria provincial. Nos acompaña, como siempre, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos 26 casos descartados nuevos, uno en Viedma, 5 en Roca, uno en Cervantes, uno en Jacobacci, 14 en Bariloche y 4 en Bolsón, son 26 casos descartados. Se dieron 3 altas en la ciudad de Bariloche y se confirmaron 2 pacientes en Bariloche y 2 pacientes en Roca, con un total de 4 casos nuevos. Hoy tenemos 70 casos activos, 36 en Bariloche, 12 en Roca, 6 en Lamarque, 6 en Huergo, 5 en Cipoleti, 1 en Chimpay, 2 en Dinahuapi, 1 en El Bolsón, 1 en Cervantes, 70 pacientes confirmados y 272 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas. Nos consultan desde FM de la Isla y el portal de laisladigital.com ¿Qué pasa en la ciudad de Cholechuel que ya no tiene pacientes con el virus y si hay alguna posibilidad de que haya un rebroto? La verdad es que no haya pacientes es una alegría, por supuesto, pero no significa que no puedan seguir apareciendo. Por lo menos para poder declarar la ciudad que no tenga circulación viral debemos pasar mínimo 2 periodos de circulación, con lo cual son 28 días para declararla que no hay circulación viral. Mientras tanto puede aparecer, nos ha pasado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, que aparecen así de repente otro caso, porque es una ciudad, Cholechuel, que tiene circulación viral, entonces todos deben seguir cuidándose, manteniendo la distancia y más ahora que se habilitaron, por lo menos salieron del cordón sanitario y se habilitaron algunas actividades, seguir pensando que el que está frente a nosotros tiene coronavirus. Preguntan además si al no haber personas infectadas significa que el virus ya no se encuentra en la ciudad. Está. Nos preguntan desde FM Master de Cipolletti, ¿existe algún vínculo epidemiológico entre los casos de Balsa Las Perlas y la ciudad de Neuquén o la provincia de Neuquén? Nosotros estamos estudiando, el primer caso positivo que apareció hizo que tuviéramos que tomar como sospechosos a otros siete que son de diferentes lugares, algunos de la provincia y otros de la provincia de Neuquén, y se hisoparon también dando de estos tres positivos, siendo algunos de la provincia de Neuquén. Entonces nosotros estamos haciendo el estudio epidemiológico para poder detectar si el primer positivo es por un contacto estrecho con alguien que venía de la provincia de Neuquén o es simplemente de acá de la provincia de Río Negro. A veces como son dos ciudades donde viven de un lado y trabajan del otro para cualquiera de los dos sentidos, hay que empezar a... Es muy difícil saber cuándo o cuál es el que en primero trajo, tuvo el positivo, porque aparte que se haya diagnosticado positivo un paciente, nosotros en general vamos a buscar mucho a los pacientes para hacerles testeos, entonces que se haya ido a buscar un paciente que haya dado positivo no significa que los demás que dieron positivo dos días después por haber sido contactos estrechos no hayan sido los que previamente hayan tenido síntomas y hayan sido los primeros en tener, en ser el nexo epidemiológico. No podemos saber si realmente el contagio fue de ahí, pero estamos estudiando mucho porque sabemos que en Neuquén hay varios casos positivos y algunos están relacionados con el positivo que fue de Balsa a las Perlas. No tenemos más preguntas hoy, doctora, le pedimos un repaso final. Bueno, tenemos 36 pacientes en Bariloche, 12 en Roca, 6 en La Marque, 6 en Huergo, 5 en Cipoleti, 1 en Chimpay, 2 en Dinahuapi, 1 en El Bolsón, 1 en Cervantes, 70 pacientes activos con 272 recuperados. Muchas gracias, doctora, no viendo más consultas, estamos por terminada la conferencia de hoy, nos encontramos mañana a las 20, como siempre, gracias a todos y a todas por acompañarnos.